Hoy, martes, a esta hora de la tarde, les presentamos historias de matrimonios para imitar. Caminos de santidad matrimonial, el ciclo con nuestros queridos amigos Leonardo Cosi y Paola Rizzuleo, a quien ya presentamos. ¿Cómo les va? Qué alegría de nuevo tenerlos en el aire de Radio María TV. ¿Cómo están? Hola, Vero. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Están juntitos? ¿Están juntos? ¿Viste? A veces pasa. Qué lindo. Dijimos, vamos a emprender a Vero. Qué genios. Bueno, es una alegría siempre verlos, pero qué lindo también verlos allí juntos en el mismo lugar. Como nos hacen sentir cada martes, nos hacen sentir en un mismo lugar. Porque estas historias traen aparejados tantos ejemplos en la vida cotidiana que tenemos ganas de estar en ese lugar. De esas personas que transitaron hace poco o hace mucho, trayectos de vida, de conversión, de aprendizaje. Y es estar, de alguna manera, todos en el corazón de Dios, ¿no? Así que gracias, Reunewald, gracias por eso, chicos. Sí, pero hoy pensábamos que estaba bueno recordar que la semana pasada estuvimos con Julia. Bueno, no sé si se acordarán, pero lo importante, ¿no? Vamos a repetir toda la historia. Es que ella iba como por la calle y de pronto algo la llamó a querer ayudar a todas estas reclusas, ¿no? Bueno, comentábamos con Leo que hoy estemos atentos porque también va a ser un llamado muy fuerte, ¿no? A querer hacer algo. Y también para que todos los que estamos escuchando vayamos pensando esto, ¿no? Si alguna vez pasó esto. Algo, Dios nos llama para algo y como que cambia nuestra vida de repente. Obviamente, si escuchamos, ¿no? Y si accedemos a estas cuestiones que a veces no son tan fáciles como esta, por ejemplo, la de hoy. Es cierto, es cierto, es cierto. Leo y Pau nos van a contar una historia. Estén atentos a la historia porque en el medio del relato ellos les van a proponer que puedan participar en una pregunta especial. Así que prestamos muchísima atención para conocer una nueva historia. Y como siempre les pregunto, ¿hacia dónde viajamos? Pantalla plena para ustedes para que lo develen. Gracias, chicos, por el nuevo programa. Leo y Pau, así te cuentan la próxima historia. Bueno, gracias. Hoy en realidad arrancamos en Europa, en Francia, pero nos van a llevar a viajar por todo el mundo. Así que prepárense. Y arrancamos con la frase de Raúl Folero, que dijo que la mayor suerte de mi vida fue mi esposa. Nunca hice un solo viaje sin ella. Me acompañó por todo el mundo, fue mi apoyo siempre y a veces mi consuelo. Es de a dos que uno es invencible. Así es. Bueno, Raúl Folero nació en Nevers, Francia, en 1903. Su padre dirigió un negocio familiar de estructuras metálicas y su esposa lo administraba. Raúl desde muy chiquito, desde su infancia, va a tener vocación de escritor. Y llenando pilas de cuadernos con ensayos literarios. Le gustaba tanto escribir que escribía y escribía y escribía. En 1917, él se entera de la muerte de su padre durante la Primera Guerra Mundial. Y para mantener a su familia, va a tener que pasar a trabajar durante el día en una fábrica. Y por las noches estudiará con un sacerdote preparándose para el bachillerato. Termina entonces la Primera Guerra en 1918 y en el cine de su pueblo a Raúl le toca dar un discurso durante la ceremonia en memoria de las víctimas de guerra. Y él, con solo 15 años, ya expresa su lema, el lema de su vida, que dice Vivir es ayudar a otros a vivir. Ser feliz es hacer feliz a la gente. Y de hecho, enseguida, a los 17 años, publica su primera obra. Un librito que se llama El Libro del Amor. Y se convierte en un increíble éxito internacional. Se traduce a 35 idiomas y llega a vender 10 millones de ejemplares. Él sigue estudiando y después de la guerra, consigue licenciarse en filosofía y derecho en la Gran Universidad de Sorbona de París. Pero no llega a recibirse de abogado. También, con su pasión por la literatura, llega a fundar por ese tiempo una revista literaria. Bueno, yo quiero repetir de nuevo, vivir es ayudar a otros a vivir. Y ser feliz es hacer feliz a la gente, ¿no? Para que siga como resonando en nuestro corazón. Ya vamos a ver por qué. Bueno, Raúl se había conocido con Madeleine Voodoo en 1917. Mientras vendían arándanos en beneficio de ancianos y heridos de guerra. Va a ser un amor a primera vista. Ella, cuando novios, le inspirará sus primeros poemas. Ellos se van a casar en Nevers en 1925. Y ahí es donde Raúl comienza una carrera como abogado. No dura mucho el estudio de esta carrera. La va a abandonar pronto para empezar la carrera de periodismo. Se convierte así en secretario de redacción de un diario. Y en cinco años, él va a publicar a más de 100 autores y promocionará sobre 300 jóvenes profesionales. Bueno, y llegamos entonces al año 1930 y ahí se cruzan un par de historias por nuestro país. Él llega a Sudamérica promoviendo la cultura francesa junto con el Ministerio de Educación de Francia. Y hace varios viajes en las avionetas de esa época con uno de los famosos pilotos que andaban por nuestro país y otros. En este caso es Jean Mermoz, que empiloteaba un avión aeropostal. Los famosos avioncitos o avionetas postales que iban circulando por nuestro país. Bueno, ellos se suben con él, Madeleine sobre sus rodillas, porque no ha alcanzado los haciendos en el avioncitos. Y cruzan los Andes en este avioncito de Jean Mermoz. Él va promoviendo literatura, abriendo bibliotecas con el financiamiento del Ministerio Este Francés. Y llega a crear 32 bibliotecas públicas gratuitas por Sudamérica. Pero unos pocos años después llega el que va a ser realmente el gran golpe, el vuelco de sus vidas. Y nuevamente tiene algo que ver nuestro país. En 1935, nuestro diario La Nación, contrata a este periodista joven, Raúl Foreró, para hacer una serie de reportajes sobre la vida de Charles de Foucault, quien acababa de fallecer, de ser asesinado en el norte de África. Charles de Foucault, como sabemos, fue declarado recientemente santo en 2022. Pero en aquella época era apenas conocido. Solo se sabía que había sido asesinado en Argelia en 1916, viviendo como monje en unos parajes muy solitarios del norte de África. Bueno, él está recorriendo allí Argelia y, por casualidad, su jeep se descompone. Y en ese momento ve como unos ojitos que lo miraban así a la distancia de entre la jungla. Eran unas caras hambrientas de estos africanos y que también estaban como llenos de miedo. Él intenta acercarse a ver qué necesitaban y estos salen disparados corriendo. Ahí le pregunta al chofer, ¿quiénes son estos? ¿Qué está pasando? Le dice, no, 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 son leprosos, ignorándolos por completo. Pero Rodolfo Leró siempre dice que ese día cambió su vida. Él dice, fue cuando decidí no luchar más que por una sola causa, la de esos millones de hombres a los que nuestra ignorancia, nuestro egoísmo y nuestra cobardía han convertido en leprosos. Él no puede creer que a esa altura del siglo XX todavía hubiera centenares de leprosos apartados, viviendo como en guetos, como si fuese hace dos mil años. Y acá está un poquito lo que comentábamos al principio, así como modo de introducción. Él estaba, era periodista, publicaba, escribía, y de repente él dice, mi vida ahora va a ser luchar por una sola causa, no la de estos hombres, la de estos leprosos. Bueno, tras su primera experiencia con leprosos, Raúl quiere ser testigo de esta realidad en todo el mundo. Entonces, cuando regresa a Francia, le pregunta a Madeleine si lo va a acompañar en esta cruzada. Pero corría el año 40, y como muchos franceses bajo el régimen nazi, Raúl tendrá que esconderse. Había escrito él un artículo que se titulaba Hitler, el rostro de Anticristo, y después de varios escondites de un lugar en el otro, él recalca en el monasterio las hermanas misioneras de Nuestra Señora de los Apóstoles. Ahí se esconde y oficia a dejar dinero. En 1942 queda fascinado con la historia de la superiora sobre los leprosos de la costa de Marfil. Y bueno, los religiosos lo motivan a que sí, busquen mejorar las precarias instalaciones de estos desafortunados. Se potenciaron unos con otros para decir, bueno, si algo hay que hacer, hagan algo. Ese mismo año, Raúl inicia un ciclo de conferencias para recaudar dinero como nadie lo creía posible, y así construye la primera aldea para los leprosos del país africano. Y así los esposos foleros dedican su vida a involucrarse personalmente con la situación de estos leprosos que eran los marginados del siglo XX. Empiezan a viajar por todos lados a donde nadie quería ir. Él dice, siempre con la maleta en una mano y mi mujer en la otra, ¿qué más podía pedir? Ellos lamentablemente nunca pudieron tener hijos propios, pero estos leprosos del mundo los empiezan a llamar papá Raúl y mamá Madeleine. Impresionante, ¿no? Esto también que dije antes, me vas a acompañar, ¿no? Y ella de su mano siempre. Justamente una familiar de Madeleine cuenta cómo ella vivió esto, ¿no? Dice, durante medio ciclo de carreras agotadoras, ciclo de carreras agotadoras, madrugando, a veces sobrevolando más de 700 kilómetros de un tirón, en avioneta para llegar a las leproserías del fin del mundo, el calor, los insectos, Madeleine lo soportó todo, los olores, las visiones de horror, ella aceptó todo, las salidas tiritando, las averías de los aviones, los accidentes de coche, la pantera que la esperaba en un pueblo en San Bestia lista para asaltar, la boa que entrecerraba los ojos indiscretamente a su lado en una selva de Brasil, y Madeleine sigue ahí. Los millones de kilómetros recorridos en avión, en tren, en barco, en ship, en canoa, en camezo, Madeleine está presente junto a Raúl. Durante tres días desaparecidos en el Sahara, la tierra que tembló bajo sus pies en Chile, Irán, México, y en su pequeña canoa veriada a la noche en medio del Amazonas, donde Madeleine y Raúl tuvieron que remar para llegar a la orilla con latas, Madeleine aguantó todo, los hombres sin rostro, los niños pequeños pegados a ella, quien todo lo acepta, todo lo escucha, y sigue sonriendo, sonríe, incluso cuando está exhausta. Son tan felices así. Qué bárbaro, ¿no? Sí, impresionante. Bueno, y con el alma de periodista, de reportero que tenía Raúl, él empieza a alertar a la opinión pública sobre toda esta situación de exclusión que sufrían los leprosos. Él dice, no están cerca del cementerio, están adentro, miserables y mudos. Han sobrepasado el límite mismo de la desesperación. La revista Caras y Caretas comenta en 1952, Raúl foleró el vagabundo de la caridad. Hace demasiado. Su viaje descubre cosas inadmisibles en la época en que estamos viviendo. Está dispuesto a hacerse oír. Y cita a Raúl, he abrazado en mi vida varios centenares de enfermos que tenían lepra y no he contraído ninguna enfermedad. Su suerte es abominable e injusta. Hay sobre la tierra 12 millones de leprosos. No soy un médico, sino un hombre que no puede dormir sin pesadillas. Y su llamado al mundo en socorro de los leprosos no va a quedar sin eco. Esta semilla cristiana empieza a dar sus frutos y nada que se haga en pos de los desamparados va a ser en vano. Así que, bueno, toda la vida, con alma y cuerpo, ellos se dedicaron a esta causa. Se la jugaron por esta causa. Él con esta fuerza que tenía sabía que tenía que hacer esto y ella sinceramente con esta compañía que era indiscutible nada. No había lugar a dudas que lo tenía que acompañar y seguir. Y acá llegamos a la consigna entonces. ¿Qué es, Pavo? ¿Alguna vez han sentido un llamado de Dios, un momento fuerte que les cambió la vida de un día para el otro? Y por el otro lado, si han trabajado, cuidado y contenido a enfermos o a discapacitados o a alguien así más complicado, nos decimos. Qué historia conmovedora. Qué historia conmovedora, chicos. Vamos así, pensando, pensando, andando en esta primera parte. Falta otra parte. No se queden con esta riqueza solamente porque hay muchísimo más para contar y los que tengan ganas de participar con también esta hermosísima pregunta lo pueden hacer al 351-871-593. La música no se para de esta segunda parte de esta bellísima historia. Ya volvemos. Bendito el reloj, bendita la coincidencia, bendito el reloj, que nos puso puntual ahí, bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada desde el alma. Bendito el reloj, 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 Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Gloria divina, eres la suerte de lo en ti, de encontrarte justo ahí en medio del camino. Gloré al cielo de encontrarte ahora, llevarte en mi soledad y coincidir en mi destino. En el mismo destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita mirada, bendita mirada, bendita el alma, bendita, bendita, bendita mirada. Bendita tu alma, bendita tu luz de tu mirada. Oh, 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 oh. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Estamos escuchando a Maná, bendita tu luz, y seguimos dialogando con Leonardo Cosi y Paola Rizzuleo con la nueva historia que nos adentra en un montonazo de valores y sobre todo el don del servicio hacia los demás y la entrega. Por acá ya Cecilia está ansiosa por saber la segunda parte. Dice, estoy escuchando muy conmovida la historia de este matrimonio. ¿Es santo? El matrimonio es santo. Ya quieren saber, ya quieren saber cómo termina, ¿no? Esta historia y agradecen muchísimo esta oportunidad porque hay otro comentario que dice, la verdad no sabía, estoy siguiendo el ciclo desde el inicio, no sabía de la cantidad de matrimonios ejemplares que hay en el mundo. Les agradezco muchísimo este espacio, dice Amalia. Así que, bueno, la verdad que nosotros también estamos sorprendidos por este trabajo de investigación de ustedes. Nos contaban esto al inicio del ciclo y en la nota previa que hacíamos en el ciclo, un trabajo de investigación muy profundo para dar con estos más de 40 matrimonios que tienen una historia de vida ejemplar. Así que, gracias por ello, pero no nos vayamos de tema porque necesitamos saber, como Cecilia quiere también, la segunda parte de esta historia. Adelante, chicos. Seguir entonces con esta historia de Raúl y Madeleine Poleró. Y bueno, en los años 40, él lanzará varias acciones solidarias, Raúl. Una se va a llamar La Navidad del Padre Foucault. En esta obra, él lo que va a hacer es pedir un zapato extra para los niños pobres. Y desde 1946, él recoge 12.000 pares. Luego lo repite unos años después, en 1950, y va a juntar 80.000 pares de zapatos para los pobres. Sin embargo, claro, estas propuestas suyas empiezan a molestar a la burguesía, y aparte de la prensa católica. Pero Raúl, como un hijo obediente, escribe al Papa Pío XII y le pide que bendiga su obra. Y este así lo hace, bendige su obra. Luego, otra de las acciones que hace, se va a llamar La Hora de los Pobres, o huelga al egoísmo, y va a promover que se done a los pobres una hora de salario cada viernes santo. Qué interesante, ¿no? Ver cómo a través de uno, uno puede con mínimas cosas hacer gran ayuda para los que necesitan. En este caso, era una hora de salario, y eso ya hacía diferencia. Después, él, también enfocándose nuevamente en los enfermos de lepra, logra que se proclame la Jornada Mundial de los Enfermos de Lepra, que se hace por primera vez el domingo de enero de 1954. Es cuando habitualmente se lee el pasaje donde Jesús cura a un enfermo de lepra, y desde entonces todos los papas han continuado esta iniciativa, y se sigue conmemorando el Día Mundial de los Enfermos de Lepra. Y una de las cosas que más logra él es desterrar el viejo mito este de la lepra como que era una maldición incurable, que venía por pecados del pasado, etc. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud recomienda suprimir las leproserías, y la trata como una enfermedad, una patología hospitalaria más, la lepra que era lo que correspondía, ¿no? Dejan de ser marginados sociales los leprosos. Bueno, y él es muy consciente de la responsabilidad de los gobernantes para que se logre una convivencia en paz o en guerra, ¿no? En acabar el hambre y la enfermedad y en vivir una justicia social. Por eso siempre presionó para que se pusieran sus influencias, capacidades al servicio de la paz. En 1944, él le va a pedir al presidente norteamericano Roosevelt que prolongue imaginariamente la guerra por un día para que los millones de dólares que habría costado ese día se donen a los necesitados, ¿no? Las ideas que tenía. Y en 1955, también bajo una campaña más renombrada que se llamó Dadme dos bombarderos, escribe al presidente Eisenhower y al premier soviético pidiendo a cada uno el costo de un bombardeo para así curar a todos los leprosos del mundo. En ningún caso él obtiene respuestas. Así es, lamentablemente. Y también poniéndole en la cara de los gobernantes cómo el increíble gasto para hacer la guerra podría servir para aliviar la situación de muchísimos necesitados, de millones por todo el mundo. Lamentablemente. Y eso sigue hasta hoy en día. Lo vemos todos los días. Así que su acción, su amor, escondía como un optimismo que él mismo no podía manejar. Él tenía una fuertísima personalidad y una gran elocuencia. Así que un gran poder de convencimiento. Pero también era muy inconformista, ¿no? Y una de sus frases más famosas era nadie tiene derecho a ser feliz a solas. Y nos sorprende que, aunque era católico practicante, él embestía de frente a cierto tipo de cristianos a los que no realmente se comprometían. Y él los llamaba los pequeños burgueses de la eternidad. Bastante fuerte. Él hablaba que estos son los cristianos que son escrupulosos en sus prácticas religiosas, pero después se cierran a las necesidades de los demás. Dice que son cristianos no evangelizados, que todavía tienen que aprender a amar. Y sus críticas al consumismo y sus paradojas fueron realmente tremendas, feroces. Entonces, a los jóvenes él les decía, no se conformen. El futuro va a ser como ustedes mismos los construyan. Así es. Bueno, y viendo él que lo ignoraban los más poderosos, entonces Raúl apela a los jóvenes para pedir la institución de un Día Mundial de la Paz. Y así como no lo ayudan no tanto los poderosos, recibirá una enorme respuesta de más de 3 millones de firmas de jóvenes de 125 países. Él sabía que ellos son el futuro y les escribe, ser vencidos o indignados, pero nunca neutrales, indiferentes y resignados. Ser vencidos o indignados, pero nunca neutrales, indiferentes o resignados. La Asamblea General de la ONU aprueba su petición en 1969 manteniéndose desde entonces. El Día Mundial de la Paz. Y así es que finalmente él entrega su vida unos ocho años después, en 1977. Y Madeleine Boudou vive unos cuantos años más hasta 1991. La gran obra de misericordia por los leprosos se convierte en la fundación Raúl Folero, que todavía sigue vigente hoy en día. Y bueno, varios países africanos, incluso su propio país de Francia, han emitido sellos postales, estampillas con su imagen, llamándolo y homenajeándolo como el padre de los leprosos. De hecho, es también el único francés a quien 22 jefes de Estado han propuesto nominar al Premio Nobel de la Paz, que bueno, por una u otra motivo nunca lo consiguió, pero fue reiteradamente propuesto. En 2007 se abrió la causa de beatificación de Raúl, justo 20 años después de su fallecimiento y también 20 años después del fallecimiento de Madeleine, ella fue incorporada a la causa. Así que también contestando a la pregunta de nuestro oyente, todavía no son santos, pero están en camino, siendo ambos siervos de Dios, tienen su proceso de beatificación en curso. Y ahora queremos cerrar un poco esta historia contándoles un muy emotivo poema que compuso Raúl. Está un poquito abreviado, acortado, pero muestra claramente su convicción cristiana. Es una joyita que nos muestra el pensamiento y nos abre a las necesidades de tanta gente en este mundo tan injusto con muchos de los necesitados. Dice así, Si Cristo mañana llamase a tu puerta, ¿lo reconocerías? ¿Será como entonces un hombre pobre, ciertamente un hombre solo? ¿Será sin duda un obrero, quizás un desempleado? No me interesa, dirás, antes de escucharle, o bien la creada repetirá como lección, la señora tiene sus pobres, y de un golpe cerrará la puerta ante el temblante del pobre que es el salvador. Si Cristo mañana llamase a tu puerta, ¿lo reconocerías? ¿Tendrá un aire abatido, extenuado, agobiado como está, porque debe tomar sobre sí todos los dolores de la tierra? Y si le preguntas, ¿qué sabes hacer? Él no puede decir todo. ¿De dónde vienes? No puede responder. De todas partes. ¿Qué pretendes ganar? No puede responder a ti. ¿Será quizás un prófugo, un negro, un triste negro, cansado de mendigar un hueco en los hoteles de Nueva York, como entonces en Belén, la Virgen Nuestra Señora? Entonces se alejará más extenuado, más agobiado, con la paz en sus manos desnudas. Y así termina este poema, Raúl Folero, si Cristo mañana llamás a tu pueblo. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Cuánta! ¡Qué hermoso resumen! Las palabras de Raúl en este poema está lleno de experiencia, de contenido por experiencia vivida, por un trayecto de vida de servicio, de su propia interioridad, conversión junto a Madeleine. ¿Qué les deja a ustedes? Cuando tomaron contacto con esta historia, ¿cuál fue la riqueza inmediata que encontraron? Yo creo que desde la historia pasada venimos encontrando, o venimos, nos viene como dando vuelta esto de encontrar a Jesús en nuestros hermanos, ¿no? A Jesús en las reclusas, a Jesús en los leprosos. Bueno, este poema lo dice muy bien, pero nos interpela esto, ¿no? A Jesús en nuestro prójimo, y en el que más necesita, en el que necesita que escuchemos, que estemos, que acompañemos, por lo cual luchemos. Y veníamos conversando que él, al modo del mismo San Pablo, ¿no? Donde de repente le pega Jesús de arriba, cuando él se encuentra a estos leprosos ahí en la selva, es un golpe que le transforma toda su vida, se convierte en una causa que él va a perseguir hasta el final de sus días. Y ellos como matrimonio asumen esta misión juntos, viajando por todo el mundo, ahora no me acuerdo las cifras, pero creo que son 60.000 kilómetros que hicieron juntos, absolutamente por todos los continentes. Fue una cruzada que emprendieron solos, diciendo, no puede ser que hoy en día sigamos con los mismos problemas que hace 2.000 años lees en la Biblia, ¿no? Los mismos marginados sociales que son estos leprosos. Así que me pegó de una manera muy fuerte cuando en su momento descubrimos esta historia. Y también hay una cosita más que es que uno se puede preguntar, ¿cómo hacemos, no? No sé si les pasa, pero por ahí, ¿cómo nos damos cuenta cuando se nos está pidiendo esto? ¿Cómo podemos escuchar esto? ¿Por qué ellos escuchan tan claramente estas voces? Y se lanzan todo al... Y bueno, tal vez en estas historias no está tan clara como en otras, pero el tema de la oración y de Jesús en el centro de nuestro matrimonio y de nuestras vidas es la respuesta, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos en este contacto y con la oración, la Eucaristía y abiertos a escuchar, es que pasan estas cosas y ya no nos importan, no sé, no tenemos duda, ¿no? Y bueno, y nos lanzamos. A mí esto me impresiona también, me da como mucha... me interpela muchísimo. Y hoy justamente que todos escuchamos bastante sobre Marta y María, ¿no? Este es un claro ejemplo que las dos cosas son absolutamente necesarias, ¿no? Poner el oído en lo que nos está pidiendo Cristo, pero no quedarnos con la teoría, ¿no? Salir a la acción, salir a la obra, hacer las cosas por los otros, ¿no? Jugárnosla por los necesitados, por los demás. Muchas veces es muy difícil, ¿no? Porque uno dice hoy leprosos, estamos hablando del siglo XX, y uno dice leprosos, y uno dice, ¿no? Y qué sé yo, a veces te enfermo, y a veces te... Y los presos, y qué sé yo, pero bueno, esto un poco lo hicieron, ¿no? Así que bueno. Recordamos también a nuestro propio cura brochero, ¿no? Que se lo jugaba también por algunos leprosos, y de esto terminó falleciendo él mismo contagiado de lepra por estar cuerpo a cuerpo con los necesitados. Así es. Por eso dice tanto este poema de Raúl, ¿no? ¿Lo reconocerías? ¿Lo reconocemos hoy a Jesús en nuestros hermanos? Se viste de manera diferente, pero hay que estar, me parece, atentos. Hoy hablábamos de recuperar ciertas palabras, ¿no? El gracias, el perdón, el por favor, y también ciertos gestos, como es el de la mirada, atenta, el de la sonrisa, el escucha, le escucha al otro, ¿no? Hoy nos piden, ustedes que también se manejan en Capital, si bien están parte viviendo en provincia de Buenos Aires, cuando alguien te pide la hora salís corriendo porque a ver si me quieren robar, ¿no? Vivimos en una gran desconfianza que no nos permite muchas veces ver a ese Jesús y reconocerlo, ¿no? Así es. Tal cual. Sí, yo creo que tenemos que pedir un poco esta gracia de, también creo que esto entra en juego con, bueno, un poco menos nosotros y un poco más el otro, ¿no? Y no tener tanto miedo, sino realmente dejarnos, dejarnos llevar, porque yo creo que Dios nos va marcando, nos va marcando, y lo que no tenemos es que frenarlo a él, ¿no? Sino hacer y hacer. Creo que después vemos la felicidad que todos estos matrimonios terminan, por más que terminen como terminen, ¿no? Pero el sentirse pleno, yo quiero retomar esta frase de no se puede ser feliz uno sin, o sea, que la felicidad es hacer feliz al otro, nosotros siempre decimos que en el matrimonio nos tenemos que llevar al cielo el uno al otro, o sea, que cuál sería la pregunta, ¿cómo te hago feliz? ¿cómo te hago feliz? Porque es la manera que yo también voy a llegar, ¿cómo me haces feliz? Eso en el matrimonio y también para con el hermano, ¿no? Para con el hermano, para con el prójimo, para con los hijos, para los vecinos. Y cuántas veces es fácil y hasta estamos justificados si queremos hacer oídos sordos, hacer como que no escuchamos a alguien, alguien que muchas veces se nos acerca e indirecta, pero bastante directamente nos expresa que necesita algún tipo de ayuda y podemos hacer como que no escuchamos o que estamos muy ocupados, que tenemos otras prioridades, que ya estamos colaborando en otras 10.000 causas, así que no me voy a sumar un problema más. Y sin embargo, ese amigo o amiga está ahí pidiendo, por favor, una ayuda a que nos acerquemos de alguna manera y muchas veces alcanza con escuchar y con una mínima contención espiritual, ¿no? Para ayudar a ese hermano. Es cierto. Por aquí Alejandro de Mar del Plata nos escribe y dice hola a Leo, a Pau, a todos, qué maravilla la vida de este matrimonio. En cuanto a la consigna de hoy, yo siempre trabajé como profesor de educación física a través del sistema educativo y a Don Oren fuera del horario escolar realizando diferentes actividades físicas y sociales. Eso lo aprendí de mis viejos, que mi viejo siendo médico atendía en forma gratuita a las personas pobres y vulnerables con la ayuda permanente de mi vieja. Es lindo. Ale, muchas gracias. Respondiendo a esta consigna que ustedes hoy traían específicamente, ¿no? De brindarnos hacia el otro y tomar las oportunidades de reconocer a Jesús como el poema de Raúl, reconocerlo en aquellos hermanos que están a nuestro lado y que nos necesitan, ¿no? Pero, y como dijo recién este oyente, ¿no? Acompañarnos, porque a veces la clara luz la tiene uno y el otro, esta mujer cómo acompañó, ¿no? Pero mirá que también acá nos acabas de dar un ejemplo donde, y con la ayuda de acompañamiento de mi vieja, dijo, ¿no? Acompañarnos, porque a veces estamos como, no, yo hago, yo quiero hacer, no, acompañarnos. A veces que uno tiene la luz y conciencia de lo que hay que hacer y el otro acompaña. y digo, los dos tienen, no, los dos están en el camino, uno por haber aguantado todo lo que aguantó, todo lo por acompañarlo en lo que realmente él creía que tenía que ser. Además, es la mejor manera de salir y dejar atrás nuestros problemas y preocupaciones, es preocuparnos por lo del otro. Sí, claro, salir de nuestro pupo, Leo, y la mejor manera es ir preocupándome por el otro y de repente me doy cuenta que lo mismo realmente no era un problema, para nada. Sí, ustedes saben que hablábamos, por ejemplo, con un psiquiatra que mañana está todos los miércoles el doctor Roberto Rey y decía que las personas que tienen depresión se recuperan más rápido si se brindan a los demás, si hacen un trabajo desinteresado por alguien más. Miren ustedes, ¿no? ¿Hasta dónde llega? Hasta la salud integral de la persona el darse. Así que hay que animarse y hay que buscar reconocer al Señor. En ese reconocimiento del Señor está el servicio, está el servicio, está la entrega, está y se juega nuestra santidad como este maravilloso matrimonio de Raúl y Madeleine. Les agradecemos un montonazo de nuevo. Nos encanta charlar con ustedes. Gracias por la preparación plena. Les contamos a la gente que durante toda la semana Pau y Leo preparan este programa para cada uno de ustedes y los pueden seguir en caminos.santidad.matrimonial en las redes y el libro que se llama Caminos de Santidad Matrimonial. Gracias, chicos, de corazón. A ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos. hasta la semana que viene. Gracias a Leo y a Pau que todos los martes nos traen una de esas historias que han investigado profundamente y han plasmado en su libro Caminos de Santidad Matrimonial. Nosotros nos despedimos. gracias a todos los que han participado de este programa, los que han escuchado atentamente. Gracias al equipazo. A Fede, a Maru, a Edith, mi nombre es Vero. Te esperamos mañana, miércoles, a las cuatro de la tarde. Si así, Dios lo permite. Que Él te bendiga. ¡Gracias!